Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Tenemos que limpiar el hígado frecuentemente. Yo les voy a dar una fórmula para fortalecer el hígado, pero de todos modos no tiene nada que ver con la limpieza del hígado. Ustedes tienen por obligación que hacer limpiezas de hígado, ok, mínimo dos veces al año. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que vamos a mantener funcionando bien este hígado. Ustedes saben que el hígado es prácticamente el padre de la fertilidad, es el órgano de las emociones, es el que gobierna la visión, es el que gobierna los ligamentos, los tendones, prácticamente los músculos. El hígado es un órgano muy importante. Tiene muchas funciones, produce los factores de la coagulación, metaboliza las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Tiene que ver con la diabetes, tiene que ver con las arterias coronarias tapadas, tiene que ver con la función del cerebro. Prácticamente el hígado tiene muchas funciones y hay que fortalecer el hígado, ok, pero también hay que limpiar el hígado. Son dos cosas totalmente diferentes, fortalecerlo, nutrirlo y limpiarlo. Son totalmente diferentes. No confunda, cuando yo les dé esta fórmula de cómo fortalecer el hígado, no piensen que es una fórmula para limpiar el hígado. Te va a ayudar, te va a fortalecer el hígado porque te va a mejorar las funciones del hígado, pero no significa que vas a limpiar el hígado con esta fórmula. El hígado definitivamente toca limpiarlo, ok, y para poder limpiar el hígado tenemos que limpiar el colon, mínimo 10, 15 días. ¿Por qué? Porque el sistema linfático nace el 80, 90 por ciento en los intestinos y para poder limpiar el hígado y para poder empezar a disolver la bilis, necesitamos 15 días de limpieza de colon inicialmente para posteriormente hacer la limpieza única y exclusivamente de este órgano maravilloso que es el hígado. Te lo dice el rey del colon.